Las aguas del río inundan las calles del barrio donde vive Valdecir Monteiro, en Leyado, en el sur de Brasil. Como otras miles de personas, Valdecir no había podido entrar a su casa después de la inundación de este mes, y las aguas volvieron a subir. Ayer por la mañana llegué allí y ya había 50 centímetros de agua dentro de la casa de nuevo. Luego, al mediodía, ya había un metro y medio. Y ahora ha cubierto todo de nuevo. Porque el agua ya está llegando aquí, verás. ¿Y ahí vas a hacer qué? Nada, pues. Entre la mañana del sábado y la madrugada de lunes, el nivel del río Taquari saltó de 14 a casi 28 metros, superando la inundación de septiembre del año pasado, hasta entonces la peor tragedia climática del sur de Brasil. Según los datos oficiales, ya son más de 2 millones y en mil personas las afectadas por las inundaciones. Casi 540 mil tuvieron que dejar sus casas y 80 mil siguen en refugios. Y deberán seguir allí al menos hasta fin de mes. Creo que va a durar mucho más. Dos semanas, tres, y eso sí lo logramos. Es muy triste, te lo digo, es muy triste. Quisiera estar en mi casa. Nadie quiere estar aquí, nadie. A veces nos sentimos tratados como animales, humillados. El agua de los ríos ahora vuelve a amenazar Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul. Las autoridades prevén que la crecida elevará el nivel del lago Guaíba a un nuevo récord, poniendo en riesgo incluso aquellos que insisten en quedarse en casa después de casi dos semanas aislados. Gracias. 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 Gracias.